Aquí en este video le estoy enseñando que quisiera que vean esta tortuga de orejas rojas que está ahí Pues está comiendo alga, alga que se acaba de los acuarios Y se las he hecho ahí y ellas la devoran, ¿por qué? Porque las tortugas entre más grandes están, pues comen más vegetales Y ahí, feliz, comiendo su alga, ahorita que está oyendo que yo le estoy hablando Saca la cabeza y es una de las que responde más a cuando uno habla Pero ahí va a ir a comer otra vez ahorita Y ahí va la otra tortuga también Esta se la está llevando toda Aquí hay peces, hay molis, platis y gupis, si no estoy mal Y pues ellas comen, comen tanto concentrado que les doy Y vean, quiero que vean esta otra aquí Y ahí está la alga filamentosa Si ustedes tienen tortuga, pues si tienen acuarios con alga filamentosa Las pueden dar a las tortugas Aquí ya se las van a comer placenteramente y con mucho gusto Vean, hay las tortuguitas comiendo las algas Bueno, este es el estanque de tortugas que tenemos aquí Vean como prácticamente le he hecho una buena pelota de algas Y pues ya, vean, ya se la están acabando Vean, ahí está, creo que se mira mejor esta Es la primera vez que le he hecho las algas Pero ahora ya sé que es que le quite algas a las Ahí viene otra pequeñita Ya no le quite las algas al estanque Pues ahí va la tercera, vean ¡Gracias! 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 ¡Gracias!